Bien, bueno, no me voy a mover mucho si me ven el que se conecte. Bueno, aquí vamos a ver en esta materia dos pilares principales de la TIC, de la TIC, de la tecnología de la información y de la comunicación, que son las comunicaciones de redes. Dos temas que van de lado a mano, últimamente son las protagonistas en todo lo que es tecnología en cualquier ámbito, en gubernamental, empresas, educación, salud, etc. Y básicamente es la unión de esas dos disciplinas, comunicaciones e informática. Ya hace mucho tiempo se hablaba de la convergencia, un proceso que hemos venido viviendo desde aquel primer mundial de fútbol, donde vimos celulares con cámaras de fotos, en Japón creo que fue, que todos sacaban fotos con el celular, que todos nos asombramos. Ahí, ese fue el primer indicio de la convergencia, de que todos los dispositivos pasen a ser uno solo. Antes teníamos cámaras de fotos por un lado, teléfonos por el otro, computadoras por el otro, ahora lo tenemos todo en las palmas de la mano, en un celular. Y esa convergencia ha llevado a que los dispositivos necesiten tener cierta conectividad. ¿Para qué? Para facilitar el acceso a datos y para facilitar el acceso a la información. En cuanto al acceso a datos, sobre todo, facilitar lo que es compartir recursos. Ya, si se fijan, en el mercado están vendiendo esas pequeñas callbooks, que son notebooks, que traen 32, 64 gigas de disco, en realidad es una memoria, y es porque se está atendiendo a que no tengamos nada guardado en la computadora. Se está atendiendo a que hay todas las nubes. Todos, actualmente usamos Google Drive o OneDrive, ese tipo de servicios que son gratuitos, ya vamos a hablar que en realidad no somos gratuitos, cuando algo es gratuito nosotros somos el producto. En realidad nos meten en publicidad. Pero ya hace muchos años nos sorprendimos porque nos daban un servicio de correo electrónico gratuito. Ahora nos están dando almacenamiento en la nube gratuito. ¿Por qué? Con esa tendencia de convergencia y de tender a conectar todos los sistemas a decir. Bueno, para ver el tema redes, tenemos que tocar algunos temitas de comunicaciones, que son básicos, por ahí están relacionados con electrónica, no sé si ustedes han tenido electrónica, la materia electrónica, en primer lugar. Bueno, por ahí son medios teóricos, pero lo tenemos que ver para cuando avancemos a ver de qué estamos hablando en ciertos temas. Bien. Vamos a ver. Primero el concepto de lo que es una señal. Bueno, una señal vendría siendo un signo o gesto que da un indicio o indicación de que está ocurriendo algo. Por ejemplo, a ver quién me puede decir para decir un poco más interesante de todo esto. Tipo de señal. Un saludo. Claro, un saludo. ¿Algo más? Un letrero. Un letrero. Es otro tipo de señal. ¿Algo más tendiendo a la tecnología? El aviso de la tecnología. Bueno, el aviso de la tecnología. Sí, la señal de teléfono. Bien, 3G. La señal de 3G es otro tipo de señal. Es una señal que llega hasta mi dispositivo para darme aviso de algo. De que me llegó un mensaje, de que estoy recibiendo una llamada. Bueno, a ese tipo de señales apuntamos. Una señal puede ser de dos tipos. Digitales y analógicas. Las analógicas, por lo general, son las que se transmiten o viajan en forma de onda. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño óptico artesiano. Esto sería una onda, ¿sí? En realidad, lo que estamos buscando ahí sería la función... Una función seno. En cambio, las señales digitales tendrían que estar actuando. Acá yo lo voy a simbolizar como un voltaje. Supongamos, la corriente eléctrica... Tiene un voltaje... La red eléctrica provincial tiene un voltaje de 200 volts. ¿No? Eso lo saben. Bueno, pero es una corriente alterna. ¿Eso qué significa? Que a lo largo del tiempo... Tu voltaje va variando. Llega a pico de 220 volts y baja a menos 220 volts. Eso significa que es alta. Esto hace que la corriente circule. Por un conductor... No sabemos que los enchufes tienen dos patas. Va por un conductor, vuelve por el otro. ¿Sí? En esta parte del ámbito. Cuando tengo voltaje negativo... Es porque la corriente está yendo en el sentido contrario. O sea que va en un sentido... Igualmente. Lo mismo pasa en la transmisión de datos. Si es una transmisión analógica... Va en un sentido... Igualmente lo vuelve... La transmisión de datos analógica. En cambio... En una señal digital... Tengo... Acá tendría infinitos valores. ¿Sí? Yo tomo un valor acá... Otro acá... Otro acá... Intermedio puedo tomar... Otro acá... Y yo escribí... Miro todos esos valores... El nivel de tensión va a ser diferente. O sea que tengo infinitos valores. En una señal digital... Tengo una cantidad finita. ¿Sí? Por lo general sería... Lo que llamamos un 1... Que normalmente se va a simbolizar... Enviando 5 volts... O un 0... Si yo mando 0 volts... O sea no mando nada... O un voltaje cercano... A los 0 volts... Entonces... Analógica tiene infinitos... Puede haber infinitos valores... La digital por lo general tiene... Dos valores. Bueno... Esto sería una onda... Limpia, limpia, limpia... Que no transporte información. No transporte información. ¿Sí? A esta onda... Supongamos que es una onda... Una señal de radio. La señal de radio... También es energía electromagnética... Al igual que la luz... El calor... Todo eso es energía electromagnética. Sino que... Viaja... Se mueve... En distintas frecuencias. Vamos a hablar más adelante... De lo que yo... Porque... Les adelanto algunos términos... Pero... No se compliquen... Porque lo vemos más adelante. Bueno... Esta nota limpia... A la cual yo no le imprimí... Ninguna información... Se llama portadora. Una señal portadora. Por ejemplo... Lo que es... Un equipo de radio... Cuando... Yo aprieto el botoncito... Y empiezo a hablar... Esta onda se modifica... ¿Sí? Se pueden modificar... De distintas formas... Por ejemplo... Hasta... Inclusive con... Con la interferencia del entorno... Se puede modificar... Y para hacer tener pico... Se despertar lista... Tener pico... O variar algunas características... Que vamos a ver... Entonces... La señal limpia... 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 Es una portadora... ¿Qué características tienen... ¿Qué características tienen... No lo digo nada... Porque... Les voy a ir dando... Entonces dijimos... Amplitud y frecuente... No es que esto sea la frecuencia... Esto sería la longitud... Pero la frecuencia sería... Vamos a dibujar acá... Esto es un segundo... ¿Sí? Habíamos dicho que es cinco... Esto es un segundo... Voy a dibujar una onda... ¿Sí? Acá tengo... Lo que se llama... Un ciclo... Porque usted vea un ciclo... Esto se desprende de... La función cero... ¿Sí? Le tengo un circulito acá... Supongamos... Algo girar una aguja... En sentido horario... Dependiendo de dónde esté la aguja... Supongamos que esté acá... Estar al lado acá... Y me va a decir... Algo de un tema bonito... Bien... Estar al lado de la aguja acá... Eso... Si la aguja está ahí... Le va a dar este valor... Si la aguja está acá... Le va a dar aproximadamente... Este valor... ¿Sí? La función seno... Subo unos grados... Si yo le aplico a la función... La función seno de aquí... Me va a dar... Estos distintos valores... Por eso se le llama ciclo... Si se fijan... Esto sería como... Este medio círculo... Lo dibujo acá... Y este otro lo dibujo acá... ¿Se entiende? Por eso se llama ciclo... Esto sería un ciclo completo... Empieza al cero... Sube... Vuelve a cero... Baja... Vuelve a cero... Eso sería un ciclo completo... Esto es... Muy a título informativo... Muy interesante... Ahí tenemos un ciclo... Yo hago esto... ¿Cuántos ciclos tengo ahí? ¿Y esto cuándo es? Un segundo... ¿Y en mi cuanta mañana? Entonces acá tengo un ciclo... Por segundo... Y estos son dos ciclos por segundo... A eso se le llama frecuencia... Que es lo mismo que la frecuencia del colectivo... ¿Cada cuántas veces pasa? En una hora... ¿Cada cuántas veces pasa? Mígula... Tenemos una frecuencia de... Cinco colectivos en el segundo... Acá tenemos una frecuencia de... Dos ciclos en un segundo... Esto sería frecuente... Y serían... Ciclos... Por... Segundo... Estos ciclos por segundo... Se miden en una unidad que se llama... Hercio... O her... H... Que tiene sus múltiplos... Así como tenemos... El byte... También tenemos el kilobyte... El megabyte... El gigabyte... Esos mismos múltiplos se utilizan para la frecuencia... Por ejemplo... Tenemos... El kilohertz... El megahertz... El megahertz... Y... Tendría también... El gigahertz... Podría poner cualquiera... ¿Puedo usar el perahertz? Lo puedo usar... Pero me va a quedar un número muy chico... Con muchas comas... Por eso... Yo tengo que ver... ¿Qué me conviene expresarlo? A mí me conviene decir... No, tengo... Un montón de películas... Tengo guardado... Eh... Mil millones de... Kilobytes de películas... No... Digo... Tengo... Un tera de películas... Por eso se usan los múltiplos... Para no usar números tan grandes... Y bueno... Y al igual que la dos... Que los múltiplos de los bytes... O los bits... Esta sería una unidad... Esto serían mil... Y no era mil... ¿Cuántos? Voy a crecer... ¿Tú? ¿Un millón? Y así... Voy a... Aumentando el precio... Bueno... ¿Quedó claro el concepto de frecuencia? Bueno... Cuando... Por eso... Es un término que usamos muy frecuentemente... Y no nos damos cuenta... ¿Quién escucha radio FM? ¿Qué? ¿Es la misma modula? ¿Es la misma modula? Claro... Ya vamos a ver... Ya vamos a ver... ¿Quién escucha la FM? ¿Todos? ¿Cuál es la mejor radio de Mendoza? No... No... Digamos el nombre... Es más... Le voy a poner... Bueno... Digámosla... 95.3 ¿95.3? Bueno... Alguien se preguntó... ¿Qué es el 95.3? Es una frecuencia... ¿Sí? El 95.3... Mega... ¿Qué es? ¿Sí? Por los equipos de radio... Pueden recibir... Pueden recibir... Eh... Esa comunicación... En el caso de la FM comercial... Es... De una sola... En una sola dirección... Unidireccional... Yo recibo... Esta es la comunicación... Pero no puedo contestar... Pero... Recibo una señal... De radio... Que trabajan una frecuencia... A cada emisora... Se le asigna una frecuencia... Para eso... Hay gente que se llama... La ENACOM... Que se encarga de... Designarle... A cada... A cada empresa... A cada emisora... Una frecuencia... Diferente... Para que no se pisen... No se haga interferencia entre ellas... Eso sería una frecuencia... ¿Tenía algún número telefónico? Digamos... Que te asigna... O no... Eh... No, no... Sí... Puede ser... Número telefónico... Dirección de callos... Nosotros tenemos el estírculo electromagnético... Con muchas frecuencias... Con muchas frecuencias... Con el tenemos... Eh... De... Acá hasta acá... No me quiero meter en bandas de frecuencias... Pero por ejemplo... Tenemos... La... La radio... Acá tenemos la luz... La luz... Esto que estamos viendo... Que estamos viendo... Recibiendo... Es energía electromagnética... Nada más que... Como en otra frecuencia... Después tengo... En frecuencias altísimas... Tengo los radios de aquí... Los radios gamma... Los radios X... ¿Por qué... La luz que está me atraviesa? No... Yo le hago sombra... Los radios X... Tienen una frecuencia tan alta... Que es capaz de... Atravesar... Por eso se plasma... Y... Esa placa que me ponen detrás... Cuando me sacan... Una radiografía... Son... Frecuencias altas... Frecuencias... Frecuencias bajas... Eh... Sino que yo configuro... Mi radio... Para que... Escuche... Cierta... Cierta frecuencia... Por ahí está pegada una frecuencia... A la otra... Y... Me puede llegar a ser interferente... Porque... No hay ningún sistema que esté totalmente... Claro... Pero lo que tenemos que saber es que... Cada señal de radio... Esa es una frecuencia diferente... Y esto... Sería... Vamos a ponerle todo el proceso... Acá sería la coma... Tal vez por un lugar... Dicimos mega... Era... Un millón... Atraves... Eh... Seis ceros... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Dos... Tres... Cuatro... Cinco cero... A ver... Tres... 95 millones de 300.000 ciclos por segundo. Ese dibujito que hice yo, lo hace 95.000 veces por segundo. Y eso es una frecuencia relativamente baja para lo que es rayos X y rayos A. Fíjense cómo oscila el circuito para hacer esas variaciones de subir voltaje, bajar voltaje, subir voltaje, bajar voltaje, y generar el emisor, ese señal de radio, que oscila en esta frecuencia. Bueno, vamos a lo que es ruido. Como les decía, por ahí, por estar muy cercana a las frecuencias, con unas estaciones, vamos a hablar de estaciones en general. La estación puede ser una emisora de radio, un equipo de radio de comunicaciones, un handy, un equipo base, móvil de vehículos. Por ahí, si tengo dos empresas muy cerca, se pueden hacer interferencias. Normalmente a eso se le llama ruido. Yo escucho ruido, un ruido de fondo, no hay nadie hablando, yo prendo mi radio y escucho un ruido de fondo, y son las frecuencias cercanas. Las frecuencias cercanas se están metiendo en mi frecuencia y me están haciendo ruido. Aparte de eso, hay un montón de factores ambientales que me producen ruido. Hasta la radiación del sol produce ruido. Es más, hay páginas que dan información sobre las manchas solares, que son explosiones que se producen en las cortesas del sol, como en llamarada, que demoran mucho en llegar a la Tierra, pero traen, como les decía, la energía electromagnética es una mezcla de todo. Nosotros, lo que percibimos del sol, o lo que deja pasar la atmósfera y el escudo magnético que tiene la Tierra, es el calorcito que sentimos y la luz blanca. Y a su vez la luz blanca es una mezcla de todos los colores. Cada color de luz oscila en una frecuencia diferente. Las más bajas, que serían el rojo, cuando yo uso una luz roja, ya empiezo a percibir el calor, porque debajo del rojo tenemos el infrarrojo, y debajo del infrarrojo ya el calor. Y las más altas, que son el violeta, después pasamos a ultravioleta, que ya deja de ser visible, deja de ser visible al igual que el infrarrojo, deja de ser visible para el ojo humano, y de ahí ya me empiezo a ir a frecuencias que no son percibibles por el ojo humano. Pero bueno, al venir, esa llamarada de energía electromagnética, cargada de luz visible, calor, rayos C, gamma, y otras señales que están dentro del rango de la radiofrecuencia de comunicaciones, también me generan interferencia. Por eso, los que trabajan en comunicaciones, normalmente a veces van todos los años a un lugar, plantan su equipo radio, encienden y se comunican de ahí. Ese año fue, y hay manchas solares y no se pueden comunicar con nadie, porque hay mucho ruido. Y encima, el interferente, que genera la interferencia, es un colóso. Quien está haciendo interferencia tanto al emisor como al receptor, a las dos estaciones que están comunicando, le está haciendo interferencia. Y eso me ensucia la interferencia. Aparte del ruido, tenemos lo que se llama distorsión. La distorsión es una especie de ruido son fenómenos que también modifican mi onda, la interferencia, o ruido, lo que hace es que mi onda, que es muy bonita, muy limpia, muy perfecta, matemáticamente muy perfecta, va a ser algo más así. Esos piquitos así son el ruido de fondo y escuchan las comunicaciones. Bueno, es producido por esos piquitos. Esa es suciedad que entra en la frecuencia. O sea, no solo al equipo receptor, no solo le está llegando la onda limpia, sino un montón de basura que hace esa interferencia. La diferencia con el ruido, con el ruido, con la distorsión, es que el ruido es causado por factores externos. El sol, otras emisoras de radio, equipos mal calibrados que están a una frecuencia cercana, y me da ruido. En cambio, la distorsión la genera mi propio equipo. Yo tengo una señal, y te voy a transmitir. Tengo que transmitir esa señal. En esa señal yo voy a transmitir una voz. Voy a poner un mic, un micrófono. Voy a hacer pasar por una serie de circuitos. La voz, la voz perfecta de Andrés Wojccieli, cantando acá, al pasar por algunos procesos electrónicos de amplificación, y conversión de analógico a digital, o un montón de procesos electrónicos que puede llegar a pasar la señal, o el audio original, se distorsiona. El claro ejemplo es cuando escuchamos una radio de la policía, por ejemplo, que los tipos escuchan un tipo de robóticos. Muy raro. Aparte del ruido de fondo, se escucha muy robótico, o muy metálico. Eso sería distorsión. Ruido es generado por un agente externo. Distorsión es generado por un agente interno. Alguien, un equipo, tanto del emisor, que va a transmitir, como al receptor, otro equipo, para tener parlante, para tener parlante más o menos. Supongamos, yo recibo la señal acá, también puede pasar por un proceso de filtrado, amplificación y demás, y afectar a la señal que recibe. Y hace que eso por ahí salga medio así. Eso sería una señal muy parecida a esta, pero normalmente esto se escucha robótico, artificial. ¿Dudas hasta acá? Si me voy, me para. Bueno. Ahora que tocamos el tema de transmitir información. Información puede ser audio, como que se transmite en las GPM, datos, como las redes inalámbricas, o cualquier tipo de información, una señal de alarma, un control remoto de un auto, todo eso es son radios de frecuencia que se transmiten y transmiten información. Ese es un claro ejemplo, recién hablamos de señales, un claro ejemplo de señal. Yo aprieto el botón y se envía una señal para que la alarma se entere de que se tiene que desactivar y abrirme las puertas. Es un claro ejemplo. No se me había ocurrido recién. Bueno. Nosotros para meter información en una señal tenemos que modularla. Modular es simplemente eso. Imprimir una información en una señal portadora. Hay un montón de tipos de modulación. Vamos a ver dos básicos y a medida que vayamos avanzando van a ver otros para que vean qué loco cómo el ser humano se fue ingeniando para buscar mejores formas de modulación y conseguir mejor fidelidad y que no pase esto. Bueno. Habíamos dicho que teníamos una señal portadora. No está modulada, no tiene ninguna información. Esto tiene dijimos que valía un segundo. Un segundo. Esa es una onda portadora o señal portadora que tiene una frecuencia miren cómo voy metiendo los conceptos de señal portadora. No tiene ninguna información impresa. Que tiene una frecuencia de un un o ciclo por su no está mal dicho pero lo lo más común es hablar en f la frecuencia de un f yo para imprimir esa información en la portadora le puedo modificar dos cosas y ahí si viene lo que me decía no sé quién me decía de AM AM FM yo puedo modificar la amplitud que era esta ¿no? la amplitud es esto o la frecuencia para modificar la amplitud ¿cómo hago? vamos a hacer amplitud ¿sí? AM ¿se suena esto? ¿a radio AM? ¿sí? ¿a quien escucha los biquitos? bueno eso significa amplitud modular quiere decir que yo para para imprimir información ahí modifiqué la amplitud por ejemplo voy a hacer una onda bien larga ahí estoy modificando la amplitud ¿sí? es como cuando veo el capítulo de los Simpsons que se ve la voz de Bart cuando habla bueno ahí se modifica la amplitud en ese gráfico eso sería amplitud modular me hubiera gustado que traía unos gráficos muy buenos que se notan mejor que en un gráfico de chamano pero bueno ya lo van a ver en los momentos y la otra forma muy común de modular es FM y como trabajan las emisoras de radio también en este caso no modifico la amplitud sino lo que hago es ¿cómo puedo modificar la frecuencia? ¿cómo la puedo modificar? la cicla por segundo metiendo más ciclos en un segundo acá sigo teniendo un segundo nada más que yo si no hablo la tengo así pero si empiezo a hablar por radio me van a aumentar la cantidad de ciclos la idea es que esto tenga toda la misma amplitud ¿no? pero que pase de esto a esto en un segundo ya se modifica así una lástima no esté en el televisor para que lo vean viendo las placas pero cuando lo den la gráfica lo van a notar bien entonces amplitud modulada cambio de altura frecuencia modulada valió la frecuencia ¿pero cómo? si yo la frecuencia que tenía era 93.5 ¿era? ¿la FM esa? ¿95.3? 95.3 yo tenía esa frecuencia y acá la estoy modificando sí a eso se le llama ancho de banda ¿cuánto puedo modificar la frecuencia para un lado y para el otro? ¿augmentarla o reducirla? en el centro la frecuencia cuando está limpia limpia es 95.3 pero yo para meterle ruido, sonido lo que sea información la varío un poquito aumento la frecuencia un poquito la reducción se va moviendo y eso a eso se llama ancho de banda ¿cuánto lo puedo variar? normalmente también lo pueden ver el ancho de banda es 2 kHz por ejemplo quiere decir que de esta frecuencia que es 95.3 me puedo mover 2 kHz para abajo o 2 kHz para arriba ¿dudas hasta ahí? si cuesta no se preocupen la idea es ir masticándolo son términos que necesitamos para que cuando yo les diga esa antena es de 2.4 kHz o de 5.4 kHz que sepan de que estamos hablando bueno vamos a hablar un poco de las señales digitales ¿alguien no sabe lo que es el código morse? el que se usaba en telégrafo pi 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 bien se usaban símbolos de puntos de rayas para transmitir información eso es el código morse adelante bueno el código morse sería un claro ejemplo de transmisión de información en forma digital ¿sí? digital porque porque tengo dos dígitos puntos de rayas en informática un sistema binario o digital 0 y 1 ¿sí? que también se simboliza con valores de tensión en morse uso puntos de rayas en cambio en informática uso un envío de un voltaje o no envío voltaje ¿sí? prendo el foco o no prendo el foco si se fijan la telegrafía es un sistema de comunicación viejísimo después de eso vino vino la radio vino la telefonía y un montón de tecnología que era mejor que la telegrafía mucho más cómoda y no necesitaba de mucha preparación para el operador llegó un momento que todos podíamos riscar el número sin pedirle a la operadora riscábamos desde la casa sin la ayuda de una operadora pero ¿por qué se volvió a ese tipo de tecnología transmisión digital? por la congeabilidad a ver cómo se lo dibujo para que quede bonito como el grado por ejemplo si yo quiero transmitir un 1 ¿sí? por un cable tengo que mandar una tensión que está normalmente a ver déjenme que me machete o no me acuerdo del de abajo entre 5 y 2 voltios ¿sí? si yo transmito un voltaje en informática normal intercesal estos dos voltajes entre 5 y 2 voltios es un 1 en cambio si un vivo un voltaje entre 0,5 y 0 voltios me representa un 0 con eso ya puedo transmitir información en digital ahora vamos a ver por qué tan confiable estas señales por más que vayan por radio o por cable o por fibra óptica por lo que sea suelen ser vulnerables a la distorsión que generan mis propios equipos ¿es así? distorsión de mis propios equipos o el ruido ambiental y de otros equipos entonces si yo tengo mucho ruido o mucha distorsión puedo puedo perder paquetes de información deja de ser confiable la información que se está transmitiendo entonces lo que hago yo es transmito 5 voltios fíjense que acá tengo un montón de voltaje diferente bajo por ahí acá puedo otra vez en el que 0 voltios que se puede llegar a meter un ruido y marcar un 0,1 un 0,2 bajo trajito otro trajito otro esto sería para que no se viene acá el bajo fíjense acá el ruido se me metió pero mientras se mantenga entre 2 y 5 voltios no va a dejar de ser un 1 esto sería cuando lo ponemos acá de acá yo estaba transmitiendo un 0 se metió ruido pero como tengo un margen de error entre 0 y 5 voltios representa un 0 y acá lo mismo se mantuvo entre 5 y 2 voltios 7,1,1 y acá lo mismo por eso es tan confiable la transmisión de datos en digital yo puedo agarrar mi voz compartirla en un archivo como el de whatsapp un archivo de audio lo grabo el sistema lo transforma en 0,1 y esos 0,1 se transcriben en forma confiable de esta manera entonces yo sé que lo que salió desde el origen llega al destino los que trabajan en comunicaciones saben que en las comunicaciones aeronáuticas esto a veces no pasa sobre todo cuando tenemos muchos ruidos manchas solares interferencia distorsión que a veces queremos hablar es decir se me murió el loro y en el otro lado me escuchan que dije se me murió el toro ¿por qué? porque tengo todo ese ruido de fondo en cambio si el equipo está preparado para recibir mi audio convertirlo en 0,1 y después transmitirlo va a llegar tal cual salió el origen ¿se puede? ¿se me puede ir esto por acá? sí puede pasar pero ¿qué pasa? todo sistema de transmisión de información tiene sistemas de control hay un montón de algoritmos por ejemplo la paridad la paridad usa aparte de la información manda un bit más lo que lo manda en uno si la suma de todos los unos es par o manda en 0 si es impar o sea si al destino llegó llegó esto que debería ser par y el equipo saca la cuenta y me da impar quiere decir que el paquete llegó mal y lo vuelve a pegar un montón de controles de ese tipo ya vamos a ver algunos en la parte de redes entonces ¿se me puede generar un bit en el camino? sí pero siempre va a haber una medida de control que diga no, este paquete está corrupto o simplemente me llega el archivo y lo quiero abrir en la computadora y al tener un bit cambiado ya se generó el archivo y no lo puedo abrir entonces seguramente voy a aprender y me lo rompí pero este sistema es súper comprobable para para transmisión de información ¿alguna duda hasta acá? ya estamos tres últimos minutos hacemos un repaso rápido una señal dijimos que es un signo que me da un indicio de algo por ejemplo cuando aprieto el botón del control remoto del auto estoy dándole un indicio la alarma es que yo quiero desactivar la alarma y abrir el auto las señales que dijimos que podían ser de dos tipos ¿cuáles son? digital y analógico bien una señal que no no lleva impresa ninguna información como dijimos que se llamaba señal portadora es la señal esa onda está limpia y no tiene ninguna información esa onda puede ser afectada por dos fenómenos ruido y distorsión el ruido es todo lo externo la interferencia que genera el sol las estaciones cercanas y demás distorsión son las que causan mi propio sistema que hace que se escuche en un equipo de radio de muy baja calidad por ahí mi voz se escuche muy muy robótica o la frecuencia que elegí hace que se escuche muy robótica todo lo que es fm que es más para escuchar música que lo escuchan más los jóvenes que los viejos se escucha muy bien en cambio si nos vamos a m ya se escucha como que el locutor está dentro de un taco se escucha más metálico la elección de la frecuencia también genera una distorsión que que nos afecta la señal bien ¿cuál es? a ver esperen piensen no contesten tan rápido dos formas de modular la onda esa onda portadora recuerden que modular era imprimir una información en la banda una amplitud ¿qué más? amplitud amplitud y frecuencia amplitud vario la altura y frecuencia vario la cantidad de ciclos que puedo meter en un segundo que normalmente se mueve en un ancho de banda ancho de banda tiene dos connotaciones para las redes y comunicaciones para lo que es una señal analógica ancho de banda es de la frecuencia en la que voy a transmitir cuánto me puedo desplazar hacia arriba y hacia abajo de esa frecuencia cuando modulo en frecuencia por decir que en frecuencia modulada en FM no me muevo así sino así o sea que aumento la cantidad aumento y disminuir la cantidad de ciclos que tengo en un segundo y el ancho de banda es cuánto por debajo cuánto por arriba me puedo mover para no molestar a las frecuencias de al lado en cambio el ancho de banda para comunicaciones digitales es la cantidad de información que yo puedo transmitir por segundo son los famosos los famosos por ejemplo KBPS ¿hay mensaje de eso? ¿Kilobay o Kirawit? ¿Quién vota por Kirawit? ¿Por Kirawit? ¿Qué valiente eso, eh? Tiene una roja impresionante bueno estos son múltiplos Kilo, Omega, Fera estos son bits por segundo un bit ahí nos vamos a meter un temita bit es un valor ¿sí? voy a dibujar un casillo que puede ser cero o uno ¿sí? bye son son 8 de estos 8 bits antes se le llamaba ahora se le dice para un montón de de otras cosas pero antes se le llamaba mínima cantidad unidad de información cero o uno es una información que yo la pongo en cero o en uno para indicar si quiero encender la luz o no ¿listo? es la mínima cantidad de mínima unidad de almacenar había que almacenar sí o sí había que guardar el 8 bits las formas de almacenar y transmitir información han cambiado pero bueno esto se se pronuncia bit esto bye la diferencia es 1 y 8 y siempre presten atención cuando encuentren algo así en la B si está en mayúscula o minúscula si es mayúscula es bye mayúscula es más grande el de 8 si es minúscula yo puedo hablar de frecuencias en en byte sí si yo tengo 80 un momento y cerramos para que no quede el contexto colgado 80 perdón 80 bits por segundo si como tengo que hacer para ponerlo en bytes lo divido en 8 o sea que tengo 10 bytes por segundo y conexión de internet me entrega 80 bits por segundo o 10 bytes por segundo porque se usa este a ver que se ve cuando ustedes van a contratar y le dicen no le vendemos telefonía más de una conexión de 30 megabits exactamente ustedes que comprarían esta conexión o esta en la misma el que tiene conocimiento no va a variar a la señora ama de casa que están vendiendo un tabaco a la abuelita cual va a comprar reja una cuestión de marketing empezó así y ya quedó como una convención el ancho el ancho normalmente se mide en bits por segundo y sus muertos el kilovit que serían mil de estos y el megabits que serían mil de estos o un millón de estos bueno gente linda clase para recuperar no sé si alguien se conectó para ver si no se conectó nadie estamos todos partiendo